Aumentan los llamamientos para un alto el fuego en la segunda semana de ataques entre Israel y la milicia de Hamas. Al menos 212 personas han muerto en Gaza, de las cuales 61 son niños y 36 mujeres. Hay un total de 1,400 heridos. En Israel, 10 personas han fallecido, 2 son niños. Hasta ahora, 3,400 misiles han sido disparados desde Gaza hacia ciudades israelíes. Es un número igual a la cantidad de misiles lanzados durante los 50 días de conflicto armado que ambas partes mantuvieron en 2014. No hay indicios de que los ataques vayan a cesar.